El evento estelar de UFC 269 fue un combate entre el campeón Charles Oliveira y el retador Dustin Poirier. En un video reciente que subimos a este canal hablamos de manera muy breve de la pelea. Sin embargo en esta ocasión vamos a hacer el resumen de esta pelea round por round. Antes de comenzar me gustaría pedirles que se suscriban al canal y activen la campanita para que siempre estén enterados de todo el contenido que tenemos por aquí. También quisiera recordarles que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok, nos pueden encontrar como TheBluestFox. Y por último comentarles que tenemos nuestro canal de respaldo MMA Resúmenes Español donde subimos contenido de manera un poco menos frecuente que aquí, pero encontrarán videos por allá. Si gustan suscribirse les voy a dejar los links en la descripción de este video. Sin más que ver por el momento vamos a comenzar. A la pelea llegó Dustin Poirier como el favorito con menos 135, mientras que Charles Oliveira llegó como el menos favorito con más 115. La pelea comenzó con un Charles Oliveira que lanzó una rodilla voladora y con eso llevó a Dustin Poirier muy cerca de la malla, pero respondió con un estupendo boxeo que incluso derribó a Oliveira momentáneamente. Pero con eso se lanzó al frente. Los papeles se habían invertido y ahora era Dustin Poirier el que estaba frente a Charles Oliveira. Sin embargo, Oliveira logró salir de ahí y continuó siendo superada en el striking por Poirier. Llegando al clinch y Poirier supo quitárselo de encima. Lo que menos le convenía era cerrar la distancia con el campeón. Aún así Charles Oliveira seguía entrando con combinaciones buscando cerrar la distancia y Poirier se lo estaba impidiendo a base de un boxeo muy efectivo, aun dado a un cabeceo estupendo que lo caracteriza. Conforme los minutos avanzaron, la dinámica seguía siendo la misma con Oliveira buscando el clinch y en este punto tuvo un estupendo momento en donde estuvo muy cerca de tener a Poirier en donde lo quería. Solamente que se vio el gran trabajo de defensa contra derribos que Poirier puso en su campamento de entrenamiento. Otra cosa que hay que destacar es que se vio la evolución que ha tenido Oliveira en el octágono. Recordemos que anteriormente solía ser bueno en el Jiu Jitsu brasileño casi exclusivamente y en el striking terminaba siendo superado por sus oponentes con una diferencia abismal. Aunque Poirier se veía mejor en este ámbito, cabe mencionar que estamos hablando de uno de los mejores strikers de la división y aún así Oliveira hizo lo suyo en el striking frente a Dustin Poirier. Vimos como Dustin Poirier creció en cuanto a confianza y empezó a avanzar al frente con mucha paciencia a la vez que tocaba a Charles Oliveira que iba retrocediendo e incluso llegamos a pensar que el knockout estaba cerca. Pero Charles Oliveira salió de ahí e implementó una de sus mejores herramientas que son esas rodillas y cones en el clinch por su background de Muay Thai. Entonces Dustin Poirier lanzó un gancho derecho que conectó de lleno a Charles Oliveira y como ya había recibido mucho castigo para este punto cayó a la lona y Dustin prefirió dejar que se pusiera de pie a entrar en este terreno con él. Una y otra vez Dustin Poirier conectó al campeón que ya estaba defendiéndose a base de clinch casi exclusivamente. En los últimos segundos del round el campeón no encontraba una manera de librarse del estupendo boxeo del retador. Charles Oliveira remetió al frente soltando sus puños y rodillas y una vez que acortó la distancia fue al clinch donde estuvo castigando con codos y rodillas y después estuvo muy cerca de poder hacer una barra de brazo o una homóplata más bien. El retador robó para salir ese intento de sumisión pero entonces quedó en una posición que había estado buscando el campeón toda la pelea. Aquí se ve el nivel de intimidación de Oliveira a ras de lona ya que el retador Dustin Poirier prefirió tomar su cuello y quedarse en esa posición hasta que el referee decidiera que era hora de ponerse de pie a dejar que Charles Oliveira pasara a la guardia y pudiera someterlo. Oliveira comenzó a machacar con los codos y a atacar cada que tenía la oportunidad pero Dustin seguía con la misma estrategia sacrificándose a perder el round que a perder el combate desde ese momento por su misión. Ya llevaba casi 3 minutos de control en la lona y eso solamente estaba gastando la energía de Poirier por lo que Oliveira tampoco se veía con urgencia de pasar la guardia ya que estaba claro que ese round no podía ganar de esa manera. El round no terminó Oliveira con ground and pound desde arriba y un Dustin Poirier que no estaba en apuros de ponerse de pie. Salieron inmediatamente al intercambio donde ambos se conectaron con muy buenos golpes pero Oliveira estaba yendo al frente de manera pesada determinado a obtener otro round como el anterior y terminó teniendo la espalda de Dustin Poirier. Comenzó a encajar los ganchos con las piernas alrededor de Dustin Poirier y después los brazos para un rear naked choke. El triángulo al cuerpo estaba muy ajustado y los brazos en el cuello también así que no hubo más escapatoria que rendirse en una imagen que no recuerda mucho a la posición en que quedó Conor McGregor después de haberse rendido ante Javim Nurmagomedov. Hasta aquí llega el video del día de hoy. Si les gustó los invito a darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para que siempre estén enterados de todo el contenido que tenemos por aquí. También quisiera recordarles que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok nos pueden encontrar como The Bluest Fox y yo me voy pero nos vemos en el siguiente video. Bye.